Música Hay muchos que me critican, que yo canto corrido, a mí les canto ranfielas, a toditos mis amigos, pero son originales, con letras de mi cabrido Música Yo estando la mureca, mi amiga la primera, a mí me hecha como un mar, y luego el 560, con mi raza mexicana, yo me siento muy contenta Música Música Yo me arrocé en Ventejas, allí vivo a todo lado, a mí no me falta nada, solo roña pa' rascar, no pido una cerveza, le traigo con que pagar Música Yo me siento muy contenta, tengo manas de cantar, que sirvan una cubeta, de coronas pa' tomar, y acérquense mis amigos, pues vamos a parantear Música Yo me siento la colombiana, mi amiga la cantinera, también el chapón, un mar, y luego el 560, con mi cara a la chicanita, que sirvan otra cubeta Música Música